La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofrecerte a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me poso en tu presencia En adoración En adoración La gloria La honra y honor La honra y honor La honra y honor La gloria 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 La gloria